¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a esto que es Wefere Juegos. Mi nombre es Paco, los voy a estar acompañando con las mejores noticias del día de hoy. Y es que déjenme les platico que hay un muchachón que tiene una cuenta de Steam que vale más que una casa, señores. Además de que también tenemos actualizaciones de lo que Sonic podría estar haciendo dentro del mundo de Minecraft. Y también algunas cosillas que yo sé que te van a encantar. Así que bueno, ¡vamos con las noticias! Ahora sí, vamos a arrancar con la que les anticipé. Y es que un jugador de Steam tiene una cuenta que vale más de 5 millones de pesos mexicanos. Así es, y es que los voy a poner en contexto. Cuando piensas en el valor de una cuenta de Steam, lo primero que se te viene a la mente son algunos videojuegos, ¿no? Comprar juegos caros, tenerlos en tu cuenta y hacer que eso incremente su valor. Sin embargo, hay que recordar que dentro de la cuenta de Steam, también entra esta parte de haber adquirido juegos gratis que posteriormente quitaron esa oferta y empezaron a costar. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé, yo me descargué un juego que me costó 0 pesos, se fue la oferta, ahora vale 563 y pues esos 563 pesos son los que se suman al valor de mi cuenta de Steam. Y bueno, tomando esto en cuenta, nuestro querido propietario de esta millonaria cuenta se llama Stack. Y él no ha comprado tantos juegos, realmente el valor que tiene es de más o menos 36,232 dólares invertidos en puros juegos que ha comprado. O sea, más o menos 721 mil pesos. Sin embargo, lo que realmente le da el valor que tiene a esa cuenta son la cantidad de cromos y objetos cosméticos que él ha comprado para su perfil. De ahí sale todo el valor que realmente tiene su cuenta de Steam y todos los millones de pesos que vale. Así que bueno, este muchachón sí que le ha invertido a su cuenta de Steam. Ahora vamos a hablar de Zelda. Y es que como ya sabemos, ahorita los rumores de la New Nintendo Switch Pro están a la orden del día. Ya hemos hablado varias veces de ella aquí en el canal. Pero lo que ahora nos interesa es que se dice que Nintendo está guardando el estreno de The Legend of Zelda The Breath of Wild 2 para el lanzamiento de la New Nintendo Switch Pro. Y es que como ya saben, cuando salió la primera versión del Switch, salió acompañada de The Legend of Zelda Breath of Wild 1, el original. Entonces se dice que es una buena oportunidad para que por fin en el lanzamiento de la nueva versión del Switch, llegue también esta segunda parte de este videojuego que la neta está brutal. Y es que ya vimos el tráiler hace mucho tiempo. Ya los fanáticos lo estamos esperando desesperadamente. ¿Lo estamos esperando desesperadamente? Y pues básicamente no nos los dan. Por eso nada más nos queda esperar hasta la E3 a que nos confirmen el lanzamiento de esta nueva consola para ver si también acompañada de esta noticia llega también ya por fin información relacionada con el lanzamiento de The Legend of Zelda Breath of Wild 2. Así que bueno, hagan changuitos, vamos a esperar que esto pase para poder disfrutar de este título que muchos estamos esperando. Si eres usuario de PlayStation 5 seguro ya escuchaste del juego Destructions All Stars. Es un juego que salió precisamente exclusivo dentro del catálogo de la PlayStation 5, el cual tiene una temática que a mí se me hace bastante entretenida y parece muy buena. Tú escoges entre 16 diferentes personajes que son llamados los All Stars y después compites en una arena donde tienes unos vehículos bien tuneados con armas bien perronas y tienes que chocar contra otros para destruirlos y también puedes estar abajo del coche y esquivar que te atropellen. En sí es un juego que está interesante por así decirlo. La temática aquí y el problema principal es que a pesar de ser un juego que súper anunciaron en todos lados, que le metieron mucha publicidad, que sonaba como uno de los mejores exclusivos que iba a tener PlayStation 5, pues resultó que no fue tan popular y ahorita incluso ya anunció su desarrollador que van a tener que meter bots a las partidas PvP para que se puedan completar y los jugadores no tengan que esperar muchísimo tiempo. Todo esto a raíz de que no hay muchos jugadores dentro de Destruction All Stars. Y es que muchos aseguran que a pesar de tener una buena temática, es un juego genérico con gráficas X y que no le gana los otros juegos que están disponibles para la PlayStation 5. Además de que muchos usuarios dicen que debido a que la memoria que la PlayStation 5 tiene es muy limitada, prefieren gastarla en otros títulos que en ese mero. Así que bueno, si quieren jugar esto, si lo siguen jugando, prepárense para la era de los bots dentro de las partidas PvP. Ojalá la situación mejore, no tengan que estar metiendo estos jugadores de relleno artificiales, porque lo padre siempre es jugar contra otras personas a las que les puedas ganar y terminen enojándose y aventando sus controles. ¿Eres fanático de la saga de Metroid o has escuchado hablar de ella? Y es que sabemos que este tipo de videojuegos y esta saga de videojuegos donde podemos ver a Samus son brutales. La verdad son muy buenos, desde que aparecieron por primera vez han estado dando de qué hablar alrededor del mundo del gaming. Porque tienen buena historia, son interesantes, la dinámica de juego es padre, entre algunas otras características buenas que tienen. Pero bueno, ¿por qué les digo todo esto? Se debe a que hay muchos rumores de que viene un nuevo juego de Metroid. Así es, palmas arriba muchachos, todos aplaudir porque este rumor me pone extremadamente feliz. Y es que anunciaron que el estudio Mercury Steam, el que se encargó de realizar Metroid Samus Returns, está trabajando ya en un nuevo juego con temática 2D que va a salir para la Nintendo Switch y que va a mantener toda la esencia de Metroid. No se sabe realmente la temática que va a abordar, no se sabe realmente la historia que va a tener, si van a cambiar del personaje, si vamos a seguir viendo a Samus, el título del juego, la duración. No se sabe absolutamente nada porque solo es un rumor que salió a la luz debido a que un insider dijo, oigan, ya me enteré de esto, viene el nuevo juego de Metroid, así que todos agárrense y pónganse los cinturones, porque a lo mejor en la E3 2021 nos los van a estar presentando. Así que como siempre hay que estar pendientes de la E3, hay que ver qué nos espera por parte de Nintendo, porque ya vimos que hay muchas cosas nuevas que nos pueden sorprender y que como fanáticos de los buenos videojuegos, puede ser un punto extra a nuestro favor. Así que no nos queda más que pedir que Metroid sí salga y esperar que en la E3 también se anuncie la New Nintendo Switch Pro. Digo, no tiene nada relacionado con Metroid, pero lo quería decir, señores, lo quería decir. Vámonos con la última noticia del día de hoy, que la verdad a mí me tiene muy emocionado y que es algo que no les habíamos platicado. Y es que como ya saben, hace poquito se llevó a cabo la celebración del 30 aniversario de Sonic en un evento que se llamó Sonic Central, el cual se transmitió vía streaming y donde se anunciaron muchas cosas relevantes relacionadas con nuestro puerco spin favorito. Aquí lo interesante para todos ustedes fanáticos de Minecraft es que se dice que Sonic va a llegar a Minecraft. Sabemos que Minecraft ha tenido grandes colaboraciones, hace poquito hablamos de la de cómo entrenar a tu dragón. Podría venir algún DLC o podría venir algún otro contenido perrón relacionado con Sonic. Y es que durante el evento de Sonic Central se mostró rápidamente una imagen donde podemos ver la silueta de Sonic en un mundo como de Minecraft. Por lo que todos los fanáticos ya empezaron a flipar en colores y empezaron a decir, ¿qué sucede aquí? Minecraft, dime la verdad, ¿nos vas a traer contenido de Sonic? Porque sí lo queremos ver. Y no sé ustedes, pero yo creo que sería una temática muy interesante el que Sonic y Steve se encuentren, no únicamente en el Super Smash para agarrarse a guamazos, sino también dentro del mismísimo Minecraft. Y es que a quién no le gusta Sonic, realmente yo creo que es un personaje muy querido por muchos, que de hecho también lo estaremos viendo haciendo colaboración en varios juegos, como por ejemplo el juego oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio, o también en Lost Judgment. Por lo que no nos sorprendería que Sonic llegara a Minecraft y que este personaje, que además les comento y les reafirmo y les reitero que es muy querido, empiece a expandir sus horizontes y empiece a invadir otros juegos. ¿Se imaginan de hecho alguna serie o algo así, un juego enfocado únicamente en cómo Sonic invade otros videojuegos y hace lo que quiere? La neta, me latería la idea. Desarrolladores de SEGA, escúchenme porque aquí hay una mina de oro. Pero bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y también dejar en los comentarios cuál fue su noticia favorita del día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Paco, mañana se sube un nuevo video con Durán y por supuesto, no olviden seguirme en mis redes sociales, les dejo el link en la descripción y también les recuerdo que se llama de todo un Paco mi canal de YouTube, por si quieren echarle un ojito, yo muy feliz y agradecido. Cuídense mucho, tomen agüita, jueguen su videojuego favorito y nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Esperen antes de despedirme! No olviden seguir también la página de Wefere Juegos en Facebook porque vamos a estar subiendo mucho contenido para ustedes y muchos videos relacionados con el mundo del gaming que yo sé que les van a encantar. Ahora sí, dicho esto, no olviden seguirnos. ¡Adiós! ¡Adiós!